Una ciudad forjada en un imperio de Saragusta llena de misterio Entre tus ruinas se esconde difíciles de mirar Donde los símbolos resurgen para cabosatar Una villa, una ciudad, un pueblo de Saragusta la joya del imperio Resplandece en los signos una luz infinita que en los baños quedó su recuerdo Zaragoza, 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 Zaragoza Tú te bañas en el hembro, te secas con el vierto, brillas como plata en los luceros Una ciudad forjada en un imperio de Saragusta llena de misterio Entre tus ruinas se esconden difíciles de mirar Donde los símbolos resurgen para cabosatar Una villa, una ciudad, un pueblo de Saragusta la joya del imperio Resplandece en los signos una luz infinita que en los baños quedó su recuerdo Zaragoza, 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 Zaragoza Tú te bañas en el hembro, te secas con el vierto, brillas como plata en los luceros Una ciudad forjada en un imperio de Saragusta llena de misterio Entre tus ruinas se esconden difíciles de mirar Donde los símbolos resurgen para cabosatar Una villa, una ciudad, un pueblo de Saragusta la joya del imperio Resplandece en los signos una luz infinita que en los baños quedó su recuerdo Zaragoza, 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 Zaragoza Tú te bañas en el hembro y te secas con el vierto, brillas como plata en los luceros Zaragoza, 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 Zar